La aplicación es Captions, ¿no es cierto? Te la bajas y, bueno, podemos traer una... Veamos esta historia que grabé, ¿no es cierto? La seleccionamos, ¿sí? Podemos traer incluso más. ¡Ay, gente! ¡Es martes! Las mañanas son una locura. Bueno, es martes... Vamos a revisar más contenido, ¿ya? Tú puedes ir incorporando más videos nuevamente. La tenemos aquí, la seleccionamos y nos ha traído estas tres. ¡Ay, gente! ¡Es martes! Las mañanas son una locura. Bueno, es martes de...